y hola amigos y amigas de youtube hoy os voy a enseñar cómo conseguir 0 0 xps en abakileif o sea ningún xp vamos aquí y abrimos una caja y os darán 0 xps ahora vamos a por otra caja así se ha hecho ya la captura y os darán 0 xps otra caja 0 xps bueno si te gustó el vídeo dale like comértelo y suscríbete chao